Luego del repunte de asesinatos, el pasado viernes 20 de septiembre, el presidente Nayib Bukele mandó un mensaje directo a las autoridades de seguridad y pandillas. En menos de 24 horas, la PNC junto a militares dieron efectividad a la captura de los supuestos cabecillas encargados de haber perpetrado los ataques armados. Uno de los sospechosos fue Daniel Jeremilla Brizuela, quien es procesado por cuatro delitos, capturado en el Distrito Italia de Apopa. Estamos hablando de la zona norte de Apopa, fue capturado el señor Daniel Jeremilla Brizuela Soriano, alias el Sparky de la clica Cire Paraísos. Este sujeto, junto con otra docena de pandilleros, obviamente él y tres más son los cuatro principales cabecillas sobre los cuales descansa toda la actividad criminal de la pandilla MS. Los otros dos sospechosos son los hermanos Rafael y Francisco, ambos de apellido Rivas. Ellos acababan de salir de un centro penitenciario. Son dos hermanos que acaban de salir, uno del penal de Usulután y el otro del penal de Ciudad Barrios. Los delitos por los cuales están siendo detenidas estas personas son, por el momento, porque las investigaciones continúan, han sido detenidos por el delito de resistencia, por el delito de receptación. Estos señores han sido detenidos y son señalados como portavoces de esta estructura criminal pandilla MS, que traían lineamientos, obviamente, de seguir trasladando información a sus estructuras. La PNC aseguró que continuarán con el trabajo para dar con los responsables de los ataques armados. William Chanta, TCS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.